¿Quién era? ¿A Maru? Aruni, no la quitamos a Nuri, como se llama la pena es... Estaba aquí hablando con Cuervo y me distrae Bueno Tellez, ¿dónde está? En donde Always Acá toca comunicarnos, ¿dónde está Demon? Yo estoy en el despontado ya, voy a tratar de matar a Nuri Tellez ya tiene ahí la boleta Que grosería Perfecto Ahí fue puta, no sé qué hay ¿Se volvió a poner Clayborne? Termine Open Bridge Hay una pichuria detrás de la pared Ah, que Termine pregunta por allá, que si te puede abrir Termine, Open Bridge por favor Oh, me mató No, ya no, ya no entré Ya la mate A su derecha, a su derecha Va a caerse, va a caerse el tipo ¿Están los tres hacia la izquierda? O sea, no hay nadie donde está brichando este mar No tengo ni idea, la verdad Intenta plantar, intenta plantar No, no, yo puse ahí una explotación Ah, bueno ¿Está aquí conmigo, tal vez? Muerto, papá He escuchado algo por aquí ¿Eras tú? Ah, sí estaba allá La melú Qué alta Creo que no le di Muy buena, conejito Esas balas tienen dirigible, güey Por dios, no sé lo que la diría a eso Por favor, Dimon No invita Hasta con drones, ¿se imagina? Toca hacer el chupaparty El drones party Ella es la misma Listo, voy para allá ¡Uy, güeyón! Mierda Debo disparar Está a su derecha ¡Arriba es ella! Ahí está ¿Qué tal la pichulia ese? A su izquierda Ya murió, ya murió ¡Me parido! Toca primero fijarnos ahí cuando se me se abre ¡Sí, güey! Ahí vi en el... ¡Sí, güey! Ahí vi en el... ¡Más vacío que va a seguir en Dimon! Pues hágale, yo estoy ahí Viendo el surf Aportando Sí, no hay nadie Yo les aviso porque hay un drone ahí adentro Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Dejer, si quiere díganlo O lo voy a por mi costado No, no, saquenla más Ahí ya Ya lo saqué ¿Lo suficiente? Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno, lo marco Lo estoy marcando Se metió A la esquinita Hay otro, hay otro, hay otro Demon Demon, acá hay uno Buenísima, buenísima Si has comodado, es súper fruta Lo quiere hacer ¿No? No, no, si no La misma La misma no se puede Llegó Es una arriba, ¿cierto? No, está no Marica nos han matado todo Marica nos ha matado todo Usted ya se dice islo escucha, ¿cierto? Eh, no Tú voy a su derecho ¿Estamos adentro? Al frente Avanzó hacia sala de espera Pasillo en L Es que había uno en pasillo En entrada principal Entonces estaba A ver ¿Y el perra? Ah Ok Un carnizador Por aquel año un poquito de plumón Solo tengo dos brazos y dos piernas ¿No? Creo que dos personas serían Más que suficientes para inmovilizar Con una gringui No, pues si quieres ir a la segura Ah, está bien, gracias por la información ¿Volvió a hacer rapid el fuse? ¿Está en el pasillo? ¿Qué? ¿Le pegué todo en la cara? ¿Qué? ¿Quedó a uno de vida? ¿Cayó? ¿Te digues? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Teye, sí Ahí en las escaleras está el tipo Fuse Al frente A su derecha No estaba nada Mátele No, no, no ¡Mátele! Mátele Hay alguien que está tocando el drone Me dronearon Teño es por ayudarme, ayudarme Ah, huevon Le pegué todas pero quedan a uno de vida Está a uno de vida Escucho por tu izquierda Bandit Qué buena Está detrás del drone Detrás del drone Uff, qué buena Encima Toca dejarle a los que van a interrogar A dos de vida No le pegué en la cara Noventa y pico puntos Yo les bajo a ellos el 99 Elegante Elegante como el pegante Y se los dejo a ustedes El difusor Partidas como estas Pocas 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 Pocas